Ahora que sabes que él no te ama Ahora que viste que ni siquiera te llama Debaste buscarle, recuperar su cariño Tú me despreciaste y no podré perdonarte Debiste pensarlo tal vez antes de humillarme Ahora que sabes como en la vida Ves que el mundo da vueltas, que estás arrepentida Que el oro no vale más que los sentimientos Y ahora me siento tranquilo y feliz Pues en mis pensamientos no quiero nada de ti Quédate con él, quédate con él que yo no quiero estar contigo Quédate con él, aguaste con él y te marchaste Y ahora tienes el corazón malherido Quédate con él, quédate con él que yo no quiero estar contigo Sueñas junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Que yo soy mejor que él